Al principio de su ministerio, Cristo fue de Jerusalén a la ciudad de su niñez, Nazaret de Galilea. Al pasar por Samaria, cansado del camino, se detuvo a descansar junto al antiguo pozo de Jacob. Mientras Jesús esperaba a sus discípulos que habían ido a comprar a la ciudad, sorprendió de que un judío se lo pidiese, puesto que desde hacía siglos, judíos y samaritanos se habían considerado enemigos. Pero Cristo le dijo que si supiera quién era el que hablaba, ella le pediría agua a él. Agua viva, agua que le saciaría la sed para siempre. Desde luego, ella no le entendió. Él lo explicó. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A la samaritana le agradó la idea de no tener que volver a beber agua, ni echaría de menos tener que acarrear a diario los pesados cántaros desde el pozo hasta su casa. Pero cuando Cristo le testificó que él era el Mesías, el Espíritu le confirmó que así era. Ella comenzó a vislumbrar que Jesús le hablaba de verdades mayores. Dejó su cántaro y fue a toda prisa a buscar a otras personas para que fueran y oyeran. No obstante, dudo de que en ese momento ya comprendiera del todo. O si nosotros comprendamos del todo lo que significa tener una fuente de agua viva dentro de nosotros. El agua viva sana, alimenta y sustenta. Brinda paz y regocijo. Una mujer que conozco luchaba contra la indignación que sentía hacia alguien que la había lastimado. Aunque aconsejó a sus hijos no guardarse en resentimiento, ella pugnaba con el rencor dentro de sí. Tras semanas de haber perdido ayuda a nuestro Padre Celestial, por fin experimentó un cambio. Un día, en medio de mis casi constantes oraciones, sanó mi herida. Una sensación física inundó todo mi ser. Después, sentí seguridad y paz. Supe que ocurriera lo que ocurriese. Mi familia y yo estaríamos a salvo. La ira se apartó de mí y también mi deseo de venganza. El agua viva es el Evangelio de Jesucristo y éste lo comunica el Espíritu Santo. Mi amiga sabía lo que era correcto, hacer y había aconsejado bien a sus hijos, pero solo cuando se hubo llenado de la humildad suficiente para beber el agua, para sentir el Espíritu Santo, comenzó a sanar. Al reunirme con muchas hermanas el año pasado y con sus líderes del sacerdocio, oí de muchos casos patentes del poder sanador de Cristo. Hay mucho sufrimiento en la vida terrenal, mucho que ha ocasionado dolor. Conozco a personas que tienen seres queridos en lugares peligrosos, que oran diariamente porque estén a salvo en la batalla. Hablo con padres que temen por sus hijos. Son conscientes de las tentaciones con que éstos se enfrentan. Tengo amigos que padecen de los nocivos efectos de la quimioterapia. Conozco a madres y padres que por haber sido abandonados por su cónyuge, crían solos a sus hijos. Yo mismo he encarado los debilitantes efectos de la depresión, pero he aprendido por mi propia experiencia, así como por la de las personas que conozco, que nunca quedamos desamparados, que nunca estamos abandonados. Hay dentro de nosotros una fuente de bondad, de fortaleza, y si prestamos oídos con confianza, nos levantamos. Somos sanados. No solo sobrevivimos, sino que amamos la vida, reímos, nos regocijamos y salimos adelante con fe. El agua viva también alimenta. Les testifico que tal como Cristo ha prometido, el bien y a todos los que están trabajados y cargados. Él nos hace descansar. Nos sostiene cuando estamos cansados. Una fuente es un manantial que nos refresca de continuo, si bebemos de ella. El orgullo puede desbaratar sus efectos, lo mismo que el no prestarle atención. Pero los que beben de ella con fruición, no solo sanan, sino que vienen a ser una fuente para los demás al nutrir y alimentar un espíritu a otro. El año pasado falleció una querida amiga. Lucille tenía 89 años de edad, viuda durante más de 20 años. No era una mujer adinerada ni famosa. La mayor parte del mundo no se enteró de su fallecimiento, pero lo supieron sus familiares, vecinos y los miembros de su barrio. Para todos los que habían sido objetos de su afecto, su muerte dejó un gran vacío en el mundo. Durante los años de su viudez, Lucille sobrellevó grandes aflicciones, entre ellas la muerte de un amado nieto y los achaques propios de la vejez. Pero Lucille continuó sustentando a todos los que conocía con su espíritu, con sus manjares de repostería, sus acolchados y los chales que tejía, y con su buen humor y su buena voluntad. Les encantaba trabajar en el templo. Un día, en 1981, escribió, Hoy, a las tres y media de la madrugada, cuando me dirigía caminando al templo, contemplé la bandera que flameaba suavemente con la brisa y el fastuoso cielo y me sentí muy feliz de estar allí. Sentí tristeza por todas las personas que dormían a esa hora y que se perdían el despertar de un hermoso día. La mayoría de nosotros ni pensamos que el mundo despierta a las tres y media de la madrugada y nos acomodamos en nuestra cama, dejando a Lucille que se sienta triste por nosotros. Pero qué admirable actitud. Solo le explicaría la virtud que fluía del fondo de su alma. ¿Había tenido esa pureza de espíritu a los 15, a los 25, a los 55 años? No lo sé. En la mayoría de los casos, es probable que lleve toda una vida de prestar oídos al Espíritu Santo para llegar a conocer la voz de Dios también y para poder confiar en el agua viva, especialmente en un día que comienza a las tres y media de la madrugada. Creo que el agua viva sostuvo a Lucille durante esos largos años, en los que pudo haberse dejado llevar por la compasión, y su vida y su espíritu fueron el sustento de todos los que la conocían. El agua viva brinde paz y regocijo, aun cuando la fuente dentro de nosotros se haya secado. Hace poco oí el caso de una mujer, cuyo hijo que padecía de una dolencia emocional falleció de forma imprevista. La familia quedó desconsolada. La madre ni se imaginaba que volvería a conocer la felicidad, pero fue bendecida con el servicio que le prestó una mujer joven. Una laurel, que ahora, como joven de la Sociedad de Socorro, y su maestra visitante le dijo, usted me ayudó, ahora yo le ayudaré, y juntas vamos a salir de esto. La paz e incluso la alegría comenzaron a volver a ella. Puede ser que cueste toda una vida, refinar nuestros espíritus enteramente, pero el agua viva está disponible a todos, incluidos los jóvenes. Me conmueve ver a las mujeres jóvenes de la iglesia, después de haber recibido la enseñanza espiritual de la niñez, llegar a la Sociedad de Socorro, e infundir de inmediato fortaleza extra a las hermanas. Me siento rebosante de alegría al ver a esas mismas mujeres, comprender cuánto pueden aprender de las mujeres mayores. La paz llega a nosotros del Señor, pero nosotros podemos ayudarnos a sentir esa paz si compartimos nuestros pesares y nuestra felicidad. La promesa de Cristo es sencilla y sublime. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, las dificultades nos rodean por todas partes. La economía corre peligro. Las familias pasan a puros. Vivimos, como ha dicho el presidente Hinckley, en tiempos peligrosos. Pero el agua viva nos sigue brindando paz y regocijo. Cuando vivimos con rectitud, cuando hemos hecho todo lo que hemos podido, uno de los dones que recibimos es el aplomo. El Señor nos dice, quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. En medio del caos, tenemos que hacer una pausa. Debemos escuchar que el Espíritu nos diga, oh, está todo bien, tal como los primeros santos tuvieron que hacerlo. Si bien existen motivos para preocuparnos, existen mejores razones para estar en paz. La mujer samaritana vio el rostro de Cristo, escuchó su voz y le reconoció en su tiempo en que la mayoría de las demás personas lo rechazaban. Nosotros también le conocemos, o podemos conocerle si permitimos que su poder nos ayude para que pueda fluir su paz y su fortaleza nos sustenten por una vida eterna. Que así lo hagamos es mi oración. En el nombre de Jesucristo, amén.